¿Qué es la Comisión de Justicia? 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 Comisión de Justicia ¿Qué es la Comisión de Justicia? La Comisión de Justicia? ¿Qué es la Comisión de Justicia? La Comisión de Justicia? ¿Qué es 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 la Comisión de Justicia? ¿Cuál es la Comisión de Justicia? ¿Qué es la Comisión de Justicia? ¿Qué es la Comisión de Justicia? Ahora bien, en relación al expediente JP07-21 promovido por la ciudadana Guadalupe Zapata Ayuso y el expediente JP01-2022 promovido por la ciudadana Fabiola Cortés Miranda, estos tampoco cuentan con el requisito de ratificación ante esta Comisión. Y como ya mencionaba, lo procedente es desecharlos de plano. En relación al cuarto expediente JP04-2021 promovido por la ciudadana Fabiola Cortés Miranda, tenemos ya la cuenta de todos los requisitos. El primero que nos exige el artículo 160 constitucional y el artículo 13 de la citada ley es que la denuncia sea presentada por escrito. Esta presentación se dio el 8 de diciembre de 2021. El siguiente requisito es que la denuncia sea ratificada personalmente, como ya lo habíamos mencionado, lo exige nuestro artículo 14. Y esta ratificación se llevaba a cabo el mismo día de su presentación. El siguiente artículo es que la persona inculpada se encuentre comprendida entre las personas servidoras públicas susceptibles a incurrir en responsabilidad política. Como ustedes saben, el 160 de nuestra Constitución y el artículo 5 de nuestra ley de responsabilidades tiene un catálogo y en este se encuentran los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o en este caso un órgano público autónomo. Actualmente la persona denunciada, la ciudadana Isabel Cecilia González Gliné, es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentra en fusiones. Ello pues no hay una licencia del cargo. Otro artículo exigido en el artículo 12 es de que esta denuncia sea presentada durante el tiempo que la persona inculpada esté desempeñando el cargo, lo cual, como ya mencioné, se actualiza. Otro requisito es de que la conducta o conductas atribuidas a la persona servidora pública se encuentran dentro de las señaladas por la ley y que la denuncia aporte elementos de prueba para determinar la presunta responsabilidad política. La denuncia se aboca a exponer dos hechos esenciales, la designación de la entonces titular de la unidad de capacitación y profesionalización y de la entonces secretaria de la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativo. Ello expresa la denuncia que hay un abuso de funciones al realizar la designación sin que las personas mencionadas cumplieran con los requisitos y agotaran los procedimientos de contratación que exige la ley. De ello es evidente que este cuerpo colegiado no es competente para determinar el cumplimiento de los requisitos que prevé el Código de Justicia Administrativa para la contratación que realice el Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa y tampoco tiene competencia para resolver alguna responsabilidad de carácter administrativo por este incumplimiento. Como ustedes saben, en el año 2017 se hicieron reformas en el marco jurídico nacional para la creación del sistema anticorrupción a nivel nacional y a nivel local. Este marco también hizo unas reformas específicas para el fortalecimiento de los órganos internos de control. Ellos tienen autonomía técnica y de gestión para resolver, están adscritos al Pleno, sin embargo, no tienen subordinación alguna. Ellos tienen estas facultades para resolver sobre la responsabilidad de los servidores públicos y imponer en su caso alguna sanción administrativa. En tal sentido, es evidente que el órgano interno de control es competente para conocer de los hechos expuestos dentro de la denuncia. Por otra parte, las evidencias que fueron presentadas como pruebas están estrechamente relacionadas para demostrar una presunta responsabilidad. Sin embargo, esta no es de carácter político, que es la única competencia que tiene esta comisión ordinaria. En tal sentido, la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo propone, pone a su consideración, el desecho de la presente solicitud y, en su caso, el envío de la misma al órgano interno de control de este Tribunal de Justicia Administrativa para los efectos legales que correspondan. Es cuanto, diputados. Ya tengo ahorita aquí la ficha técnica del juicio político siguiente, que estaba en la lista. Si no tienen inconveniente, diputados, podemos, pues, de una vez aprovechar el tiempo y estudiarlo. Yo ya tengo, me faltaba una ficha técnica, pero ya me la proveyeron. Este, vamos a entrar también con el juicio político 03-2022, porque ya está aquí mi ficha técnica. Gracias. ¿Están de acuerdo, verdad, diputados? Sí, adelante, diputados. Gracias. Con su permiso, diputados. Continúo con el análisis. En relación al expediente JP 03-2022, las personas denunciantes son ciudadanos integrantes de las comunidades de Guillermo Prieto, Caña Brava, 16 de Septiembre, Pioneros del Río, Los Ángeles. Un momento. Por el orden del día que teníamos, perdón, teníamos el juicio político 02, el 07, el 01, que fueron los primeros que nos hizo favor usted de compartir los análisis que ya se tenían por desechados, pero que teníamos que concluir en esta reunión. ¿Qué les parece, diputados, si procedemos a la votación del mismo? Quería la elaboración del dictamen, ¿no, Manuel? No. Lectura. La lectura del dictamen, sí. Ah, exacto, sí, sí es cierto. Lectura, ¿no? Del 02. La lectura del dictamen. Bueno, entonces pediría que, diputados secretarios, dé lectura al proyecto de dictamen. Primero. Que refiere al juicio político 02, diagonal 2021, presentado por el ciudadano Néstor Jair Jaró Vidrio. Este es la votación de esto y esto es la elaboración del dictamen y luego el dictamen. Proyecto de dictamen. Sí. Y en el tercer punto también vamos a pedir la elaboración del dictamen. ¿Pero ya todos juntos se pueden, no? Ahorita. Lo que pasa es que son diferentes, promovibles. No, me refiero a la elaboración. Ah, sí. O sea, se manda a elaboración del dictamen. O sea, los cuatro juicios pueden decir que se manda a elaboración del dictamen. Dictamen. Primero. La Comisión de Justicia de la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, desecha de plano la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Néstor Jair Aro Vidrio, en contra de los ciudadanos Renberto Estrada Barba, quien fungía como presidente municipal del actual Ayuntamiento de Benito Juárez, Mirna Carina Martínez Jara, quien os sentaba el cargo de síndico municipal del honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Fernández Lemmer Meyer, quien os sentaba el cargo de director general del Organismo Público Descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, Siderol, Rubén Treviño Ávila, Marta Irene Chan Ramírez, Noel Pinacho Santos, Érica Guadalupe Castillo Acosta, José Isidro Santamaría Casanova, Berenice Sosa Osorio, Melitón Ortega García, Berenice Penélope Polanco Córdoba, Roger Sánchez Nanguce, José Antonio Mecler Aguilera, Gregorio Sánchez Martínez, Glicerio Julián Ramírez Florescano, Blanca Pech y Fernández, Carla Guadalupe Gasca Sánchez y Reynarelli Durán Obando, quienes nos sentaban en el cargo de regidores municipales del honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, todos los anteriores ejerciendo sus cargos del periodo comprendido del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018, María Melinda Lezama Espinosa, quien funge actualmente como presidenta municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Heiden José Cebada Rivas, quien nos senta en el cargo del síndico municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Clara Emilia Díaz Aguilar, Jorge Arturo Sánchez Cervantes, Paola Elizabeth Moreno Córdoba, Pablo Gutiérrez Fernández, Almanay González Hernández, Miguel Ángel Centeno Cortés, Maricruz Carrillo Orozco, Luis Humberto Aldana Navarro, Lorena Martínez Bellos, José Luis Acosta Toledo, Isaac Yanis Alaniz, Luis Pablo Bustamante Beltrán, Niurka Alba Sáliva Benítez, Reina Leslie Tamaño Carballo, Jaqueline Hernández Fuentes, quienes sostén tan actualmente el cargo de regidores municipales del Ayuntamiento de Benito Juárez, todos los anteriores ejerciendo sus cargos del periodo comprendido del 1 de octubre de 2018, y hasta el 30 de septiembre de 2021, al igual que los ciudadanos Alberto Bado Morales, Elda Candelaria Ayuso Achach, Santi Montemayor Castillo, Tiara Schlesque de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, José Luis González Mendoza, Biblia Angelina Henry Rubio, José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos Toledo Medina, Laurester Berinstein Navarrete, Gabriel Langulo Sauri, José Esquivel Vargas, Ramón Javier Padilla Balam, Fernando Levin Celaya Espinosa, Mayuli Latifa Martínez Simón, Eduardo Lorenzo Martínez Asila, Eugenio Guadalupe Solís Salazar, Jesús Alberto Cetina Tejero, Raimundo King de la Rosa, Jenny Juárez Trujillo, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Juan Carlos Pereira Escudedo, Juan Ortiz Vallejo, todos los de la decimosquinta legislatura del Estado de Gindanarro, los cuales ocuparon sus cargos en los periodos comprendidos de 24 de marzo de 2016 al 23 de marzo de 2019. De igual forma, el magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y Poder Judicial del Estado de Gindanarro, ya la encontraba vigente en 2013, por no satisfacer el requisito de procedibilidad consistente en la no ratificación personal de la denuncia ante la persona titulada de la Presidencia de la Comisión de Justicia dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación que exige el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Gindanarro. Segundo, de conformidad al artículo 16 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Gindanarro, notifíquese el presente dictamen el ciudadano Néstor Jair Arovidrio por conducto de la Dirección de Análisis Jurídico del Poder Legislativo del Estado. Tercero, una vez complementada la instrucción contenida en el segundo punto de ese dictamen, archívese y téngase como un asunto concluido. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chitumal, capital del Estado Libre, soberano de Gindanarro, a los ocho días del mes de agosto del año 1022. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado Secretario. Compañados diputados, ¿alguna observación o comentario respecto al proyecto? Bueno, pues se somete, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen de resolución. Se somete a votación el proyecto de dictamen de resolución presentado. Diputada Kira Irizán. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de dictamen de resolución ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado por unanimidad el dictamen presentado y se procede a su firma. Tenemos prácticamente, mientras procedemos en la firma, estaban en puntos distintos, pero estaban en la misma condición o situación jurídica, el juicio político 04, el juicio político 01, el juicio político 07, y el juicio político 02, ¿no? 4. Ah, entonces vamos por orden, pensé que está el 01 y el cuál otro? 07. Y 07. Entonces, bueno, 01, diputado, respecto al juicio, voy a llevar el orden que está aquí. Eh, diputado, del juicio 07, diagonal 2021, presentado por la C Guadalupe Zapata Ayuso, diputado secretario, someta a votación, elaboración de un proyecto de dictamen de resolución. Usted someta a votación, elaboración de un proyecto de dictamen de resolución. Comisión de Justicia, diputada Kira Irizán. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen de resolución si instruye su elaboración. ¿Tenemos algún dictamen?